Con esa sonrisa en tu boca, mil cosas me quieres contar. Con esa sonrisa en tu boca, regresa el tiempo de amar. Y mi corazón, que hasta es el sol, vuelve a sonreír porque volvió el amor. Y una sensación de felicidad, va borrando el tiempo que pasó, que ya pasó. Con esa sonrisa en tu boca, me das una prueba de amor. Con esa sonrisa en tu boca, la vida se vive mejor. Y mi corazón, que hasta es el sol, vuelve a sonreír porque volvió el amor. Y una sensación de felicidad, va borrando el tiempo que pasó, que ya pasó. Y mi corazón, que hasta es el sol, vuelve a sonreír porque volvió el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!